Erick, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Super contento, agradecido a Dios con todas las cosas que me están pasando y bueno, nada, viviendo la vida al límite, como siempre digo. Te vemos un poquito ofuscado de repente, ¿qué está pasando? ¿Fuscado? No, por para nada, yo no estoy disfrutando. Lo que pasa es que la gente confunde en disfrutar de lo que yo hago y de mis triunfos y de mi trabajo, porque a mí nadie me regala nada. Soy una persona que me la he basado trabajando, me he ganado un lugar aquí en Perú. Le agradezco a M. Belén también por la oportunidad de hacer imagen exclusiva de la marca. Nada, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es promoviendo esto y nada, de hecho que sí, puedo estar un poquito molesto por algunas personas que se han aprovechado en utilizar algunos medios para acusarme o dar a entender que yo tengo una denuncia interpuesta. Yo no tengo ninguna denuncia interpuesta porque no me ha llegado ninguna notificación a mi casa ni a mis abogados. El día que me llegue, con mucho gusto vamos a responder, vamos a responder la denuncia. Por favor, ¿me pueden bajar el televisor, el radio? Por favor, producción. Gracias. Entonces, aclarando este punto, a mí no me ha llegado ninguna denuncia, a mí no me ha llegado ninguna querella ni nada por el estilo. Sí tengo entendido que en redes sociales, hace como medio de tres semanas, cuatro semanas, se ha comenzado a vincular un tema de una supuesta imagen donde un bufete de abogados, que era el de Corina Riva de Neire en su momento, que sabemos perfectamente que le gustaba mucho la pantalla, hicieron un anuncio en una de sus redes. De hecho que todo el mundo, la prensa especuló diciendo que yo era una persona que tenía una denuncia y yo estaba en un proceso legal. Yo en ningún momento he estado en ningún proceso legal. No estoy 100% tranquilo. Ahora, si el día de hoy me llega una denuncia o me llega algo, bueno, lo único que me queda es que mis abogados respondan la denuncia y yo me pueda defender. Ojo, resaltando esto. Por ende, si hay una denuncia, yo puedo durar un promedio, un promedio de un caso penal puede durar de 16 meses. O sea, hasta que se compruebe lo contrario, yo soy una persona inocente de cualquier caso. Pero no hay ningún motivo tampoco. No sé ni siquiera el motivo por qué me denuncian. Entonces, evidentemente, hablando aquí en MBLS, yo no tengo ninguna denuncia interpuesta. A mí no me ha llegado ninguna carta notarial. Yo estoy en orden. Y no solamente eso. Han querido jugar con mi tema migratorio, diciendo que me van a deportar. Eso me afecta un montón a nivel empresarial, a nivel de negocio, porque imagínate que yo me vaya mañana y me deporte. Quedo con todas las cosas pendientes que tengo acá de negocio. De hecho, que sí me ha afectado en el tema laboral, porque muchas empresas, pues yo tengo una empresa que es de soporte a empresas, a nivel de estrategias de marketing, donde yo le doy soporte mediático. Entonces, eso me lo pagan. Entonces, al decir eso, ya la empresa dice, no, no, no te puedo pagar, porque no sé si se va a caer todo. Entonces, pocas palabras, yo creo que esto lo han utilizado para hacerme un daño. Y yo voy a demostrar la gravedad del daño. En el caso de... Luego de demostrarse lo contrario, ¿harías algo? Claro, yo creo que cada ser humano, yo como cualquier ser humano, no porque tenga en contra algo de nadie. Simplemente yo creo que tengo todo el derecho de defenderme. Y si algo me ha perjudicado, yo tengo derecho también a interponer cualquier tipo de denuncia o de una carta notarial para advertir a esas personas. Con el caso de Michelle, evidentemente me da mucha pena, porque ella creo que estaba buscando pena máxima, destruirme, votarme del país. Donde yo fui una persona que fui siempre una persona correcta con ella. Y no solamente eso, que ella tenga una relación con el señor Kevin Blow ahora, no tiene nada que ver. ¿Por qué crees que ella tenga esa actitud contigo? Porque lamentablemente desde el principio la gente no entendió el motivo por qué vino la discusión. La discusión vino porque el señor Kevin Blow me hizo una acusación diciendo que yo le había sido infiel a mi expareja, donde él se le acusaba de que tenía una relación con ella y que evidentemente había hecho una infidelidad. Ella quiso justificar eso diciendo que yo que había sido infiel. Yo le dije, bueno, podemos mostrar pruebas, no hay ningún problema. Esta persona no tenía pruebas, no tiene constancia, entonces va a tener que demostrar a las autoridades lo que ha dicho, lo que me ha perjudicado a mi imagen. Y no solamente eso, ha afirmado que yo soy una persona que tengo otra preferencia sexual, diciendo que yo soy una persona cabro o maricón. Disculpa la palabra, la pondrá a pi, no sé, pero esa persona cuando dice eso afirma algo que me trae problemas porque yo soy un rey de la noche y mi público objetivo son las mujeres. No tengo ningún problema, mi público puede ser de hombres, personas que son gays y todo, porque no tengo ningún tabú. Pero de hecho que el objetivo es claro, es perjudicar mi imagen. Entonces yo voy a demostrar que esta persona ha afectado mi imagen y va a tener que comprobar, va a tener que demostrar a las autoridades de que en realidad él no era su intención o ratificarse. Entonces, lamentablemente, creo que no va a poder hacerlo. Entonces yo voy a tomar, si en el momento mis abogados determinan que se puede poner una demanda, una denuncia, lo vamos a hacer. Todo va a ser legal. Hoy te esperaban con tu...